Lo mejor de hoy para Armando Ramírez Échale sabor Allá Lix Peno P Mis abrazos Llegó Juanito, calle de La Paz Todos los carguan Allá en la calle de La Paz Y no va del coche ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Oye ¿Qué cosa es? Esa caliza Campanas están tocando Sabroso Pa' que lleven tu fragancia allí Esa calza es de ritmo Este cielo azul va a saber Con la fuerza ebria Inglaterra la voz Verdad Si se trata de un poder Familia Cachona Y mi novia Fernanda Son un mambo La chica, mi novia Se van a ganar mis dos Ah, de parte de Yorema Para Yorema Y Celsosa Esa calza ¡Vamos! Lo hacemos Para el oro Dados de Morales Hoy y siempre Como dices Sabroso Para Matanzas Oye Para Argenis Lupita Campanas están tocando La pequeña Dalia Namilet Familia Caballero Venados de Trazar Y aquí ¿Cómo dice? Está el cielo Enciente Rigo Está el cielo Azul Para las bolas perdidas De Alfonso Marajas Verdad Lalo Tratos Y el Olis Para la banda de la Puebla ¡Vamos! El Cinco Si se trata de un poquito Dice este cuernabaca Ahí Llegó la señora Que nunca peina a sus hijos Ahí Cuando nos tocamos Nosotros ¿Cómo dice? Y con la señora Marley Lo hacemos Para su carnalito el Pepe Y el Roseliz Allá en el episodio El Diente Ya se cansó Lupita Reina de Briga ¿Cómo dice? Para la banda de los pelones Ramos Villar Llegan los amigos de la carpintería De la calle de Caxalbot En Haití o en Nueva ¿Cómo se llama? Lo mejor de hoy En cualquier parte de hoy ¿Qué cosa? Lo mejor de hoy Familia Román Familia Samaniego Un Hijo de la Verde Un Hijo de la Verde Fernando Guillian Román La Gente La banda burra No me dejó de hoy El mejor se está escuchando Dice Lo mejor de hoy Al menos El Cinco El Cinco El Cinco Y Viviana No me dejó de hoy Llegan los compadres Llegan los compadres y al cocho 425 Lo mejor de hoy Colombia El Cinco Lo mejor de hoy Al mejor lexón vas a ver Lo mejor de hoy Y somos El Cinco El Cinco Llegan los compadres y al cocho Para el 10 El Cinco Ahí va AlVENCENSE Dime a mi orgío, va a cacer Dime a mi orgío, va a chiquet Dime a mi orgío, va a cacer Dime a mi orgío, va a cacer Su pequeña, vayolet, uvas Dime a mi orgío, va a cacer Para la familia Romero El pietro, el elizo Alán el pajarito El ocho, cachorro ¡Alejandro Pérez! ¡Solido! ¡Lativa! ¡Y nuestro promotor, El Calabaza! ¡Y me da mi orgullo, Vallece! ¡Y me da mi orgullo, Vallece! ¡Para Mónica! ¡Oye, siempre! ¡Siempre! ¡Lix Pedro Perea! ¡La Cunda! ¡Tres velas, tres velas! ¡Liselas, Cachanas, César, César! ¡Tres velas, tres velas, tres velas! ¡Vaya sabor! ¡Para Armando Ramírez! ¡Roberto Perea! ¡Solido! ¡Arcoíris! ¡Mi Niño Uriel! ¡Mi Niño Doris! ¡La Maico! ¡Abre! ¡Salsi y Elisal! ¡Y Zapelaza! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¿Cómo dice? ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Izalaz, tres! ¡Más allá! ¡Solido Casanova! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!